se llevó a cabo el encuentro número 88 del plenario de rectoras y rectores del consejo interuniversitario nacional en la universidad nacional de urlingham las autoridades superiores debatieron y aprobaron el proyecto de presupuesto universitario 2023 durante el plenario el rector de la once ingeniero héctor paz hizo extensa la invitación a las demás universidades a participar del primer congreso internacional smart city en santiago del estero un encuentro sobre ciudades inteligentes y sustentables que se llevará a cabo nuestra provincia del 12 al 14 de octubre de 2022 esta será la tercera edición del evento en argentina y por primera vez se realizará fuera de la ciudad de buenos aires se presentó el libro contame cosas una novela basada en las experiencias de socorristas en el acompañamiento de abortos escrito por la periodista laura roso la presentación fue organizada por socorro rosa santiago del estero y la cátedra libre aborto maría campos de la once fue escrita y fue un encargo de la colectiva feminista la revuelta de neuquén en el marco de los 20 años de existencia de esa colectiva y siguiendo un poco la línea de producciones narrativas que hablen de abortos hay diferentes soportes narrativos que hablan de abortos pero en el caso de contame cosas que es el título de la novela es la primera novela que bueno la colectiva impulsa digamos a que sea escrita me sumergí en la posibilidad de profundizar en el mundo de de tres generaciones no de una abuela que recupera esas prácticas ancestrales su hija y su nieta que este se ven atravesadas por diferentes experiencias una de esas es la experiencia del aborto y como a través de saltos en el tiempo no la vida de amanda es la protagonista que es una piba la vida demanda digamos va contando además de su experiencia como persona que fue acompañada por socorristas luego decide sumarse a este activismo y estar para otras y otras de ese modo no acompañando la experiencia de abortar integrantes de organizaciones comunitarias pequeños productores rurales emprendedores investigadores estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas se dieron cita en la sala anexa al paraninfo para participar de una serie de talleres y presentaciones en torno al banco de proyectos comunitarios rurales durante este encuentro los y las participantes trabajaron en el fortalecimiento y la gestión de recursos necesarios para la elaboración de proyectos en comunidad asimismo se brindaron herramientas de utilidad para el desempeño de diversos organismos con fines ambientales y sociales flamantes profesionales de la once alzaron sus títulos en los actos de colación de la escuela para la innovación educativa y las unidades académicas y cada uno llevará consigo esa lección de humildad de pertenencia y de respeto con que nuestros profesores nos guiaran hacia este preciso momento por eso quiero darles las gracias a ellos también a nuestros padres a nuestras familias a todos los que hoy están a nuestro lado aplaudiéndonos quiero agradecer a nosotros mismos por haber coordinado con éxito esta etapa tan importante y ahora a prepararnos para esta nueva etapa de vida profesional estoy seguro que haremos lo posible para devolver a nuestra sociedad de lo que nos brindó para poder que sea en nuestra universidad invito a las y los flamantes egresados estudiantes autoridades docentes y no docentes a abrazar nuestra universidad a defenderla a participar de ella a bregar por la formación superior para que todas y todos accedan a la misma gracias por defender una once pública gratuita laica de calidad científica popular e inclusiva muchas gracias y y y y y y Gracias por ver el video.